Bueno, hoy hemos venido al estudio del doctor Pola para hablar algo que por ahí a la comunidad le cuesta entender un poco porque estamos ya próximas a las elecciones del próximo 14 de agosto y cuando se habla de elecciones primarias obligatorias, todavía nos cuesta un poco entender de qué se trata y qué es lo que se vota. Doctor, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes Nadia, ¿cómo te va? Bueno, en realidad estas elecciones primarias, obligatorias y simultáneas es un nuevo mecanismo que se implementó en la Argentina para esta elección en la cual lo que tiene de novedoso es que por un lado facilitan a las agrupaciones políticas a formar alianzas y que el ciudadano sepa antes de la elección general cuál es la alianza que va a hacer ese partido además para poder elegir candidatos oficializados por las internas de cada partido. Esto significa que acá lo que vamos a ver van a ser precandidatos para cubrir, en este caso cargos de presidente, vicepresidente, senadores y diputados provinciales para el caso de Santa Cruz. ¿Qué significa que sean obligatorias? Que todos tienen que votar. Como es una abierta interna, no hace falta que el elector tenga que estar afiliado a un partido sino todo lo contrario, como es obligatoria para todos los ciudadanos todos vamos a participar en este proceso de elección. O sea, es un proceso de elección de candidatos. Con respecto a que son simultáneas es que en todo el territorio de la Nación se eligen el mismo día, como una elección nacional, los candidatos para presidente y vicepresidente y los diputados o senadores que corresponden en cada distrito. En el caso de Santa Cruz específicamente, nosotros tenemos que se renuevan tres bancas de senadores y dos bancas de diputados con sus respectivos suplentes. O sea, tres titulares, tres suplentes, dos diputados nacionales y dos suplentes. Eso es lo que se va a votar el día 14. Además, esto tiene un sentido de sacar aquellas agrupaciones políticas que no tengan representatividad porque con esta nueva ley lo que se exige es un umbral mínimo de electores. Esto significa que cada precandidato tiene que sacar por lo menos el 1,5% de los votos emitidos en esta elección para poder participar en la general del 23 de octubre. Con respecto a ese 1,5% que tienen que sacar, que tienen que lograr, esto es para a los fines de que tengan representatividad. O sea, que de los votos emitidos de cada distrito tienen que por lo menos llegar al 1,5%. A nivel nacional, aquellos precandidatos para presidente y vicepresidente tienen que sacar el 1,5% de los votos emitidos en todo el territorio nacional. Ese sería, digamos, el umbral mínimo que te exige esta nueva ley. Con respecto a quiénes pueden ser electores, todos aquellos que tengan 18 años al momento de la elección general, o sea, al 23 de octubre, siempre y cuando figure en el padrón. O sea, que aquel ciudadano que tenga hoy 17 años o el 14 de agosto tenga 17 años, pero antes del 23 de octubre inclusive cumpla a los 18 y figure en el padrón, está habilitado para sufragiar. Nosotros lo decíamos por ahí, una de las campañas que mejor lo explicaba en cuanto a los candidatos, era la del Partido Obrero que decía, para poder llegar a octubre necesitamos algo así como 350.000 votos en el orden nacional. Esto quiere decir que si vos, si bien la Constitución a vos te avala para que te presentes como presidente, no se gaste energía en postular a alguien que de pronto saben que por número no va a llegar. Digamos, lo que intenta es, digamos, tener aquellas personas candidatas que tengan una representación. O sea, aquella agrupación que no representa el 1,5% de las personas que lo van a votar, que lo van a elegir, no tiene sentido que se presente a la elección general. Acá lo importante también es destacar que en cuanto a este tipo de elección interna abierta, tiende a generar internas dentro de las agrupaciones políticas, que no se da en todos los casos. En el caso propiamente de Santa Cruz, en el único ámbito donde se da esta suerte de interna, es en el Partido Radical que va con cuatro listas para diputados nacionales. Para senador va con una sola lista acordada ya previamente. ¿En los cuatro diputados, en estas listas independientes, acuerdan que Freddy Martínez es su única opción? Exactamente, porque van por el Partido Radical. O sea, el radicalismo presenta una lista única para senador, pero cuatro listas para diputado. Acá otro dato importante que hay que comentarle a la gente es qué es lo que debe poner el elector en el sobre. Porque han circulado mails bastante confusos en cuanto a qué cantidad de boletas uno puede poner, o qué cantidad de candidaturas puede votar. La ley es clara y dice que por categoría, un solo voto. Independientemente de que en las diferentes categorías que uno pueda votar, elija diferentes listas. O sea que lo que he traducido, se permite el corte de boleta en las diferentes categorías, pero tiene que haber siempre un solo voto por cada categoría que se elige. O sea que, para clarificarlo, tiene que haber una sola categoría, una sola boleta por la categoría de presidente y vicepresidente, una sola categoría para senadores, y una sola boleta por la candidatura a diputados. Eso es importante porque si no el voto se declararía nulo. Esto no significa que con estas elecciones primarias, que como quería uno que se presentaran muchos candidatos, o voy a darle mi voto a los radicales y a los peronistas, o sea, socialistas, pongo las tres boletas como para que ellos tres lleguen a las elecciones. Exactamente. Si vos pones las tres boletas, tu voto va a ser nulo. No va a sumar para ninguno de los candidatos. Si en el supuesto caso en que haya más de una boleta por la misma categoría y por el mismo candidato, se va a sumar una sola boleta, como digamos a nivel nacional. Bueno, doctor, nosotros le agradecemos mucho esta explicación. Ahora le pregunto a usted personalmente. ¿Va a servir este sistema? Buena pregunta. Yo creo que el sistema es muy bueno en función de que los partidos se pongan a la altura, los partidos y las agrupaciones políticas se pongan a la altura de la ley y generen en la ciudadanía internas. O sea, creo que estamos un poco cansados de que los candidatos sean elegidos en cuartos cerrados y por, digamos, decisiones de iluminados y que la gente participe con su voto en la elección de su candidato que quiera elegir. Entonces, en la medida que los partidos políticos, las agrupaciones políticas, expongan y pongan a todos sus candidatos a jugar dentro de este sistema de interna abierta, sí va a servir porque va a democratizar a las agrupaciones, fundamentalmente. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.